Buenas tardes, Ingeniero Duque, mi compañera Daniela Césped y mi persona René Lopadillo. Vamos a presentar el tema de movimientos basados en eventos. Inicialmente queremos saber qué es esto. El movimiento basado en eventos es una de las dos aplicaciones en las cuales subdivide solo Work Motion, lo cual nos permite programar actividades a partir de ciertos eventos específicos. La simulación se basa en secuencias que definen el movimiento a lo largo de un ciclo, es decir, que cada evento o movimiento está directamente relacionado con el movimiento que le precede. En cuanto a la configuración del análisis del movimiento basado en eventos, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. El movimiento de eventos seleccione análisis de movimientos. 2. Planifique las tareas necesarias para movilizar el movimiento basado en eventos. Los principales componentes de las tareas son desencadenadores basados en eventos que definen el inicio de una tarea de movimiento y controlar las acciones implementadas como resultado del desencadenador de tareas. Los desencadenadores de tareas incluyen sectores con una condición de alerta, eventos de tiempo, tareas anteriores. Las acciones de control de tareas incluyen la aplicación o la modificación de motores o fuerzas. La activación o desactivación de relaciones de posición. La detención del movimiento. 3. Cree los sensores necesarios para desencadenar, desencadenar acciones de movimiento. 4. Configura los motores de velocidad constante o la fuerza contraria para desencadenar acciones desencadenadas por eventos. 5. A ver qué invita a la modificación de eventos. 6. Crea una secuencia de tareas. 7. Calcula el movimiento para probar el modelo. En la vista de movimiento basado en eventos se tienen Tareas. El movimiento basado en eventos requiere un conjunto de tareas. Las tareas pueden ser consecutivas o pueden superponerse en el tiempo. La duración se define mediante un elemento desencadenador y su opción de tareas asociadas. 7. Desencadenadores. Son los elementos que conducen a la acción y contra el movimiento formatorial. Una define el desencadenador de tareas basado en el tiempo tras anteriores o durante estos estados, como la producción de un componente. 8. Acciones. Define o restringe el movimiento de uno o más componentes en el ensamblado. Puede definir acciones para su número activo de relaciones y disposición El movimiento con el volumen de los estados motorales. Y en cuanto a la hora se tiene la inicial y las finales que indican el inicio o finalización por la acción de la naturaleza. Bueno, a continuación les voy a mostrar un video donde se puede presentar, evidenciar, cómo es el proceso de un movimiento basado en eventos. Entonces, acá tenemos tres condiciones de contacto para encontrar entre el objeto azul y la cámara, un par de servomotores que ayudan a controlar la posición del objeto en la cámara. Entonces hay que tener en cuenta que no hay un valor definido para el servomotor, esencialmente actúan como un motor de orientación que cambia la orientación en función de cierta secuencia de eventos. Entonces vamos a hacer el proceso. Inicialmente agregamos una tarea a partir de la hora cero, del punto cero, y será realizada por el motor 5. Se va a cambiar la orientación de la pieza de la posición cero hacia 200, digamos durante un periodo de un segundo. Ahora, para cambiar la posición se puede lograr utilizando el movimiento lineal, armónico o cicloidal. En este caso vamos a utilizar el cicloidal, esencialmente ya que proporcionará una aceleración cero a la pieza al final del proceso. Luego se agrega otra tarea, que sería la segunda, que se completará al final de la tarea 1, y se hará con el motor 6, de nuevo cambiando la posición de la pieza en 200, también pues a un segundo, y el tiempo de interpolación utilizando cicloidal. La tercera tarea se produce al final de la tarea 2, será realizada por el motor 7, y se va a cambiar la orientación de nuevo a 200, considerando un segundo y que sea movimiento cicloidal. Para el cuarto, pues se va a empujar directamente fuera de la cámara, ocurre al final, cuando termina la tarea 3, y esta será realizada por el motor 8, también considerando pues un segundo. Entonces, ahora se procede a confirmar que será cicloidal, luego ejecutar rápidamente la prueba, se puede ver que cada tarea se va resaltando a medida que se va realizando en pantalla. A medida que se produce, se puede observar, y se puede ver también al lado inferior derecho, un diagrama de Gantt, donde se muestra lo que está sucediendo en el sistema a medida que ocurre. Y pues se evidencia también que la tarea final, que es empujar el objeto fuera de la cámara. Este fue un ejemplo que encontramos, que nos pareció bastante claro, acerca de este objeto basado en eventos, que simplemente está teniendo en cuenta, el inicio y final de una tarea específica, no considerando de pronto que su principal sea el tiempo, sino que va a ser, una vez se termine la acción que está realizada, que se definió previamente, ya se sabe que se va a ejecutar, se va a llevar a cabo la siguiente acción. Después del proceso que se realizó acá, considerando que sería una forma cuadrada, la cámara en la cual se desplazó el cubo azul, y que finalmente su última acción fue ser expulsado de la cámara. Cada uno de estos siguiendo pues un paso, y que consideramos simplemente un ciclo, que fuera cicloidal. Entonces, un ejemplo bastante claro. Muchísimas gracias, y eso fue todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!